Yo soy Rosbelis Quiñones y esto es Telemundo 44 on top. En Florida, legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los niños menores de 16 años. La Cámara Estatal aprobó la prohibición en una votación de 108 a 70, citando las características adictivas utilizadas por muchas plataformas y preocupaciones por la salud mental. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que es escéptico y agregó que hay preguntas legítimas que deben abordarse, incluyendo dar a los padres la capacidad de anular la prohibición. California, Ohio y Arkansas han aprobado medidas similares. Cambiamos de tema para contarte que grupos buscan evitar que la inteligencia artificial se use para desinformar sobre las elecciones de Estados Unidos, especialmente a los hispanos. Este año hay un número record de latinos elegibles para votar, 36.2 millones. Sin embargo, muchos hispanos en el país suelen obtener sus noticias a través de redes sociales como YouTube, TikTok o WhatsApp, donde expertos dicen que es menos probable que los moderadores intercambien información errónea o bulos cuando se divulgan en español. Voceros del Instituto Pointe Air dicen que la cantidad de información errónea y desinformación dirigida a los votantes hispanohablantes en Estados Unidos hasta ahora está a la par con la que hubo durante la elección presidencial de 2020. Imagínese. En la Universidad de Maryland, cuatro estudiantes han desarrollado TalkLock, una nueva herramienta para reconocer cuándo un video se ha alterado y manipulado. Se trata de un sistema criptográfico basado en códigos QR que puede verificar si el contenido ha sido editado a partir de su forma original. Y es que expertos en seguridad aseguran que cada vez son más frecuentes encontrar videos alterados con información falsa. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Alguna vez han pensado en adoptar un ajolote? Sí, esos anfibios endémicos y representativos de México. Aquí tienen una oportunidad porque la UNAM tiene un programa en el que toda persona, desde cualquier parte del mundo, puede adoptar a una de estas tiernas criaturas para salvarlas de la extinción. Asíbe Pérez nos cuenta más. Sus patas y branquias se mueven al mismo ritmo de la aleta dorsal, mientras va hacia la cámara para dibujar una sonrisa. Así es como el ajolote parece agradecer a quienes han decidido adoptarlos como parte del programa para rescatar esta especie. De hecho, ustedes eligen qué nombre quieren para su ajolote y se les manda un certificado con el nombre del ajolote, la fecha de nacimiento y su número de chip. Horacio Menes, el coordinador de esta colonia, nos explicó que en esta campaña cualquier persona, desde todas partes del mundo, puede convertirse en padrino. Ya sea invitando a cenar a uno de estos peculiares anfibios, arreglando su casa o haciéndose cargo de sus gastos durante meses o hasta un año. Dentro de las adopciones hay ajolotes exploradores, que son ajolotes que se van a Xochimilco. Hay ajolotes también que son pies de cría o papá y mamá. Hay ajolotes retirados también que ya prestaron su servicio de utilidad. Lo único que el voluntario tiene que hacer es elegir a su ahijado, ponerle un nombre, depositar la cantidad indicada y a partir de ahí podrá darle seguimiento de forma virtual e incluso visitarlo. Al unirse a este programa, los donantes están salvando a los ajolotes, pero también a su hábitat natural. Estos son los canales de Xochimilco, donde siempre han vivido y poco a poco se han ido extinguiendo. Encontré este programa por internet. José Juan vive a casi 190 millas de este paraíso que alberga estas alamandras. Dice que decidió adoptar a uno de ellos porque no concibe la idea de que algún día puedan desaparecer. Yo siempre tuve la fantasía de poder adoptar uno y tenerlo en mi casa, pero resulta que hoy en día quedan menos de 54 por kilómetro cuadrado. El mismo pensamiento se está extendiendo a muchas personas quienes han decidido ayudar a que los ajolotes puedan seguir teniendo una existencia larga y feliz. Están curiositos los animalitos y recuerda que si quieres estar a un top de todas las historias relevantes, puedes hacerlo a través de nuestra aplicación móvil de Telemundo 44 y también viendo nuestros noticieros a las 5, 5, 36 y 11 de la noche.